Pues estamos aquí en el trampolín Es hoy jueves 19 de marzo El 2020 Son exactamente las 1.36 de la tarde Y ya cerraron todos los centros turísticos acá en la Huasteca Veníamos con el itinerario todavía muy bien Todavía ayer visitamos el Salto del Meco, el Naranjo Y pues ya, se quedó solo Ayer les dieron la orden de ya no abrir Aquí estábamos platicando ahorita con uno de los guías de aquí del trampolín Y está triste la situación Demasiado triste Son personas como muchos de nosotros que vivimos al día Y pues esto sí nos va a venir afectando bastante Bastante, bastante La verdad es que se ve triste esto Pero pues aquí las consecuencias de la basura, miren Hay basura aquí Ahí está Uno de cerveza ¿Qué dijeron? Unas ultras para la sed Y la basura al río Pues ahí las consecuencias Ojalá que esto no dure mucho Porque Sí, como les decía Hay muchas personas que vivimos de esto del turismo Y Pues ya nos está afectando Ya nos está afectando La que tomemos las medidas Que las autoridades de salud nos están pidiendo Para poder continuar trabajando Y ahora que Se acabe todo esto Pues a visitar los lugares de México Que mucha Falta les va a hacer a las personas que Que están aquí Y pues esperan Del recurso para sobrevivir La Huasteca Potosina Ya está todo cerrado Ya no se puede visitar Les dieron la orden Que hasta el día 20 de Abril Compartan y Seguimos A ver que Plan tienen los turistas Que traigo Porque teníamos varios días Todavía por visitar Y Vamos a ver Que otras opciones Tenemos para Para ver Para hacer Un saludo Un saludo Un saludo